¿Qué es la aplicación de un adicional para compensar las características que tiene este servicio? Donde ellos tienen que trabajar todos los días del año, no tienen un solo día feriado. Y en virtud de ello, bueno, se ha fijado un adicional que será para todos los balseros que tiene la Dirección Provincial de Vialidad, aquí en Saúl Blanco, Villa Yanquín, que consiste en el pago de un adicional que va a representar alrededor de 2.500 pesos en el sueldo de un trabajador de manera mensual. Así que junto con ellos también, esto lo veníamos trabajando hace ya bastante tiempo, fijar un día para recordar y valorar el servicio que ellos prestan, tener un día de recordación del servicio que prestan los balseros en la provincia, que han prestado desde tiempos pretéritos. Y bueno, en homenaje al balsero más antiguo que tuvo la provincia, don Juan José Tagliani, en el día de su natalicio, que es el día 3 de agosto, se va a fijar ese día como Día de los Balseros, y se los va a recordar a quienes han prestado este servicio y a los que lo están prestando en la actualidad, en reconocimiento a la tarea que nos prestan a todos los ríos negrinos, en una tarea de integración de las distintas orillas en los distintos lugares de la provincia donde este servicio existió y sigue existiendo, como aquí en el caso de Saúl Blanco, donde es un servicio muy importante porque vincula al pueblo de Guardia Mitre con la banda sur del río y también toda la zona ganadera que está al norte del río con la ruta pavimentada que vincula con esa conviedma. Así que el servicio, como digo, es muy importante desde el punto de vista social, también económico, y bueno, la decisión del gobierno nuestro ha sido justamente reconocer esta tarea que ya van a cabo. También hemos entregado equipos para los Balseros, hemos venido con ese fin. Siguémonos contentos de compartir también un momento agradable con cada uno de ellos.